Como una lágrima Me fue sobre todo Olvidé y la grita Que dejó tu amor Pero ese instinto Taurito de tu ser Lo obligó a soltarte Tiernamente Sin dolor no te hace feliz Sin dolor no te hace feliz Sin amor Por esa noche Provocaste peredmigo Lo que nadie voy a hacer En la intimidad Ver esa forma La mirada que hay en mí Lo obligó a matarte Tiernamente Tiernamente Sin dolor no te hace feliz Sin dolor no te hace feliz Sin dolor no te hace feliz Dos ufra Ya no te hace feliz Sin dolor no te hace feliz Si no lo no me haces feliz Si no lo no me haces feliz En amor Si no lo no me haces feliz Si no lo no me haces feliz En amor En amor En amor No sufras mal No sufras mal No sufras mal No sufras mal